Se clausuró temporalmente la discoteca Esencia, ubicada en el Paseo Labreña, donde se encontró la presencia de menores de edad en el interior del establecimiento. La Cicina de Ejecución Coactiva, en coordinación con la Jerencia de Promoción Económica, ha cumplido el día de hoy con la clausura de un establecimiento comercial que estaba destinado a un giro de discoteca. Este establecimiento comercial cuenta con una sanción por permitir a menores de edad el ingreso de menores de edad a su establecimiento. El procedimiento de clausura temporal se realizó en estricto cumplimiento de la normativa municipal y se espera que esta medida sirva como una advertencia para que los establecimientos nocturnos cumplan rigurosamente con las leyes y regulaciones que prohíben la admisión de menores de edad. Inicialmente se ha cumplido con sus constituyentes al establecimiento, pero la diligencia fue frustrada, todavía no estaba perdonado de personas al momento de la intervención. Ahora, el día de hoy, sí ya se ha concretizado tomando una estrategia mejor y se ha dado cumplimiento al mandato emitido por la agencia. La municipalidad provincial de Huancayo se mantendrá vigilante en la aplicación de estas regulaciones y reitera su compromiso de mantener un ambiente seguro para toda la comunidad.